Sí, Cecilio ha hecho el equipo bien, ha tenido una semana trabajando de la mejor manera ya olvidando el partido que tuvimos contra Monterrey ya saben, como siempre, lo que queremos siempre es salir a la cancha a sacar los tres puntos a jugar bien, a sacar un buen resultado que es lo que nosotros queremos y la afición quiere así que la gente anda motivada para mañana, sabemos que va a ser un partido muy duro, complicado pero se puede ganar, se puede hacer sentir allá Santos en León Eso es lo que queremos, la verdad que hemos tenido un empate, hemos perdido ahora, Dios mediante, hagamos un buen partido allá en León, sacar esos tres puntos que todos queremos para tener la confianza Sí, o sea, sabemos que tengo rival acá en el fútbol mexicano, la competencia es muy dura ahora nos toca bañar a León, sabemos que tiene buenos jugadores sabemos que viene haciendo las cosas bien como lo venimos haciendo nosotros pero nada, tenemos que sacar esos tres puntitos para otra vez tomar esa confianza y sentirnos bien ¿Cómo han sido la pasión de los jugadores? Bien, 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 de verdad, creo que vienen a sumar, son buenos jugadores ahora lo vamos a conocer un poco más y también vemos que son buenas personas así que esperemos que puedan aportar su granito de arena como lo hacemos todos Bueno, esto recién comienza, que esto recién comienza, que agarremos otra vez esa confianza que siempre hemos tenido o hemos terminado los últimos partidos del año pasado así que nada, nos da siempre y nos brinda la confianza y nada, como te vuelvo a repetir, es eso, que queremos sacar esos tres puntos para retomar esa linda confianza que siempre un jugador lo necesita Sí, 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 de hecho, como te digo, nuestra cabeza está primero León y de ahí a pensar en el segundo partido que es el martes, ¿no? contra Puebla pero ahorita nuestra cabeza y el trabajo que tuvimos en la semana es para enfrentar a León ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!